Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para que vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal, la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. Gracias. 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 Gracias.